El búho le dio una mirada al grúfalo. ¡Oh, vaya! Dijo el búho. ¡Adiós, pequeño ratón! Y hasta su casa en el árbol voló. ¿Lo ve? Dijo el ratón. ¡Se lo dije! Increíble. Dijo el grúfalo. Caminaron un poco más hasta que dijo el gigante. Puedo oír pisadas en el camino adelante.